Soy Pablo Durá, me dedico ahora mismo a fabricar lámparas, aunque vengo del mundo del arte, he estudiado Bellas Artes, pero pues todo es más o menos un poco de lo mismo, el diseño, el arte, pues todo este mundo me gusta mucho y por el tema de donde vivo también y demás, pues he querido optar por este tema en vez de por lo otro. Las lámparas que fabrico son todas las artesanas, las hago yo de principio a final, desde el diseño hasta la fabricación de todas las piezas y las lámparas, lo principal que tienen, aparte de ser artesanas, es que están fabricadas pensando siempre en el usuario, para que el usuario pueda interactuar con lo que es la pieza en sí de la lámpara. Pueden adoptar diferentes posiciones o cada una tiene una peculiaridad diferente. Y nosotros estábamos buscando un sitio que fuera rural en el campo y pues aquí conocía yo a unas personas, que es mi tía y al final pues optamos por venir aquí por el sitio también que conocíamos a alguien, pero en realidad nosotros lo que buscábamos era vivir en el medio rural. Todo ha ido un poco solo, yo empecé, yo cuando llegué aquí empecé primero haciendo algunas exposiciones, lo que pasa es que todo este tema para mí desde aquí es muy complicado, muy complicado, entonces pues siempre me había gustado, porque desde Bellas Artes, o sea, desde que fui estudiante, es verdad que siempre me había gustado el tema de las luminarias, de las lámparas, ya hacía algunas cosas, pero cosas y pues un día me vino la idea y al final pues acabé metiéndome en ese mundo, me fue bien las cosas y de ahí hasta hoy en día. Las lámparas a la hora de la fabricación, el diseño y demás, pues todo eso es muy fácil porque hoy en día hacer todo ese proceso en cualquier sitio es muy fácil, encontrar los materiales, encontrar incluso algún fabricante que te tenga que hacer alguna pieza en concreto, pero el problema viene cuando tienes que vender ese producto. Puede ser un producto muy bien hecho, muy bien acabado o muy bueno, pero a la hora de su distribución, de llevarlo a las tiendas, pues es muy complicado. Lo principal o lo que más me cuesta es el hecho de que las tiendas normalmente no quieren el producto si no es en depósito, en depósito es que se lo dejes sin que ellos paguen ningún dinero, entonces claro, esto no es viable de ninguna manera porque tú no puedes hacer, no eres una empresa grande que pueda invertir un dinero, entonces eso es lo más complicado. Les cuesta mucho confiar en un producto si no es un producto que lleva una marca ya de por medio, es decir, si tú no tienes una marca ya reconocida a nivel nacional o internacional o lo que sea, pues es muy complicado que crean en tu producto, aunque tu producto, en este caso el producto que fabrico está muy bien, ha salido en muchas revistas, nos seleccionaron para una feria bastante importante que es la feria Habitat de Valencia, quiero decir que el producto ha pasado como si dijéramos unos requisitos que debería de pasar, pero pese a eso, pues es muy complicado su distribución, sí que hay empresas que creen en el producto y como por ejemplo en Altea, aquí al lado tenemos una tienda que nos vende y es la que mejor funciona, pero porque principalmente creen el producto y yo creo que eso es fundamental para poder vender el producto. Y luego los otros medios por donde puedo sacar el producto es más fácil, son las webs, pero webs a nivel europeo o en América, porque es la única manera que veo yo que confían en el producto, o sea, aquí en España cuesta mucho que un producto que se fabrica aquí y que lo haces todo aquí, la distribución todo, que crean en él, prefieren comprar productos que vengan de fuera que arriesgarse en ese producto. Entonces pues hay webs que están funcionando bien y que salen lámparas, pero para Europa, ya sea Alemania o Francia, y es el canal de distribución por mí mismo que puedo sacar, porque las tiendas la verdad es que es muy complicado a la hora que tienen que invertir en tu producto, las cosas ya no les gustan tanto. Están funcionando, son Crowdy House, Tick Tile y en Etsy, que es un, como si dijéramos, un portal de artesanía. Ahí también, aunque principalmente en Tick Tile es la que mejor, la que mejor funciona y es a nivel pues desde Europa a América y a la hora de la fabricación de las, de las lámparas, pues el conseguir la madera y todo lo que lleva la lámpara, del mecanismo para, de iluminación y demás, todo este tema es bastante más elevado porque tienen que ser maderas bastante buenas por el producto que estamos, que estamos fabricando. Luego los materiales con los que se fabrica la, la lámpara son, son materiales que por ejemplo simplemente las bombillas pues tienen un precio muy elevado, nosotros vendemos la lámpara pero aparte pueden optar a coger también la bombilla y las bombillas en sí por ejemplo ya tienen precios muy, muy elevados igual que nosotros incluimos un cable, un cable textil que también tiene el precio bastante elevado, entonces lo que es, no nos cuesta trabajo, no nos cuesta, no me cuesta trabajo, conseguir lo que es todos los materiales, pero sí que cuesta a la hora de tener todo este stock listo para poder vender, porque te pueden pedir, en realidad tengo muchos modelos de lámparas que he ido haciendo poco a poco y que ahora es verdad que hay algunos modelos que he ido dejándolos un poco de lado porque si no tengo que tener demasiadas historias en marcha.